Las celebraciones del grito de independencia siempre han sido una fiesta en la que los mexicanos celebramos la libertad que hoy en día nos brinda este país, pero también se ha convertido en un festejo lleno de egocentrismo y de superioridad para quienes representan a un gobierno en estos momentos. Cada grito de independencia para los políticos que están al frente de un gobierno también representa el darse cuenta si se tiene el respaldo popular. Aplausos o chiflidos es el reflejo del trabajo, si se está realizando bien o si la falta de cumplimiento de las promesas los hace ser merecedores de un rechazo del pueblo. Tehuacán ha vivido diversas etapas de gobierno, todas criticadas y pocas veces aplaudidas. René Lezama, Francisco Díaz, Eliseo Lezama, mostrando el elitismo de la ciudad. La inversión era considerable en cada fiesta, a diferencia de los eventos de Álvaro Latriste, Félix Alejo y Ernestina Fernández Méndez. Este último en plena austeridad, sin dejar a un lado la esencia de un festejo más cercano al pueblo. En las últimas dos administraciones, este evento ha quedado como parte de la historia de la ciudad. En el 2014, Ernestina Fernández Méndez se convirtía en la primer mujer en salir a un balcón del palacio a dar el grito de independencia. Y lo hizo en cinco ocasiones, al alargarse el periodo de gobierno a cuatro años, ocho meses, tras romper más de 30 años de alternancia entre el PRI y el PAN. En el 2019, Felipe Pajane Martínez, con 34 años de edad, daba su primer grito de independencia, sin pensar que sería el último de su gobierno. Hoy la celebración será distinta, pero no puede pasar desapercibida, ya que es un festejo que juega un papel fundamental en la formación de la identidad nacional de los mexicanos. Hoy el patriotismo tendrá que venir acompañado de responsabilidad, de pensar de qué manera los ciudadanos debemos actuar y elegir para hacer de este país, de este estado y de este municipio un mejor lugar. Para Meganoticias, Iván Fierro.